dejar de ser ella misma y que nunca es clara ni explícita ni menos aún rigurosa en muchos de los asuntos que dice, es difícil rebatirlo. Por eso mismo he preparado un texto que he distribuido antes que en realidad no es el contenido de lo que voy a decir ahora, pero sí es una reflexión de conjunto sobre lo que es la nueva teoría salvacionista que es el decrecimiento. El decrecimiento es una teoría para la salvación de Europa y luego el resto del mundo y como todas ellas nos promete todo, es decir, los lobos van a quedar satisfechos y los corderos sanos y sanos. Lo primero que deberíamos hacer en una situación tan difícil como la actual es exigirnos rigor. Yo no soy capaz de decir nada de toda la cantidad de propuestas y contrapropuestas de tipo económico que hay hoy en donde se mezcla el kinesianismo con cosas superrancias. Se traen ejemplos históricos como el de la quiebra del Estado castellano con Carlos Pinto, que tiene muy poco que ver con nuestra época y desde luego aquello no afectó para nada al proyección imperial de los austrias. O sea, que no entiendo esa propuesta que aportaría. El texto que he repartido es un intento de estudiar con rigor los problemas de hoy considerando mis dos libros de economías, por todo, Crisis y Utopía en el siglo XXI y El giro estatolátrico, Repudio Experiencial del Estado de Bienestar. Pero sí intentaré empezar por una pregunta clave. ¿Qué crisis antes? ¿Qué crisis estamos? Sergio ha hablado básicamente de dos cuestiones. Muy poco de ecología, lo cual me ha sorprendido porque al fin y al cabo el decreto es una teoría sobre el medio ambiente y mucho más de economía. Pero se agota la crisis actual en estos dos aspectos. No podemos señalar otras crisis más que esas. Ahora mismo aquí, en los últimos meses, estamos viviendo una crisis política pura, específica, que es la crisis del parlamentarismo. La crisis del parlamentarismo es causa y consecuencia del movimiento 15M. Es decir, aquí hay una crisis del sistema de dominación. El proyecto político que se hizo en 1974-78 por una alianza entre el Estado franquista y el Partido Comunista, que eso fue ni más ni menos, pues ahora ha entrado en crisis. Es decir, se habla de que hay que reformar la Constitución, de que hay que ponerla, de que hay que quitar. Por lo tanto, señalaría una tercera crisis, que es una crisis política. Y eso es fundamental porque la crisis política es el triunfo de la libertad. La crisis de los sistemas de dictadura es la posibilidad de un triunfo de la libertad. A mí me sorprende que el decrecentismo, como teoría, no diga nada en contra del Parlamento. No diga nada. Nosotros, aquí, en la experiencia callejera, hemos llegado a unas conclusiones muy claras. No al parlamentarismo, sí a un gobierno por asamblea. Entonces, de hecho, es en ese contexto donde tenemos que situar los remedios económicos y ecológicos. Es decir, tenemos que situarlos sobre una base política. Sin embargo, Latouche insiste en bien o bien ignorar el parlamentarismo o bien basarse en él. Por ejemplo, hay un texto suyo muy curioso en el que dice que hay un parlamentario en Italia que ha aceptado las tesis de crecentistas. Entonces, ¿qué? Es decir, ¿realmente va a surgir un partido de crecentistas? ¿Vamos a tener una mayoría parlamentaria de crecentistas? ¿Ese es el sistema? Bueno, yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero volver a lo que fue la esencia positiva del 15M, que es parlamentarismo no, asambleas sí. Dicho de la manera más simple posible. Eso no se ha dicho acá. Pero veamos. La crisis actual, como expongo en mi libro Crisis y Utopía en el siglo XXI, es mucho más de lo que se ha dicho aquí. Es decir, no podemos concentrarnos en la crisis económica, no podemos enloquecernos con si vamos o no a cobrar las pensiones. Porque antes de la crisis económica había tres crisis sustantivas que es la que están marcando nuestra época. En primer lugar, la crisis de la libertad. En segundo lugar, la crisis de la esencia concreta humana. Y en tercer lugar, la crisis de la civilización. En ese contexto hay que situar una cuarta crisis más, que es la crisis de Occidente. A observar que en realidad lo que está en quiebra económicamente o en semiquiebra, tampoco hay que ser alarmistas, es Occidente. El resto del mundo le va bastante bien, China crece muy deprisa, incluso Turquía crece muy deprisa. Por lo tanto, si queremos autorreceptarnos algún remedio fácil, indoloro, por el cual todo pueda resolverse sin que tengamos que hacer nada especial, podemos escoger en todo el recetario que está saliendo por ahí, pues no sé, hay montones de recetas, salir del euro, entrar en el euro, no sé qué. Todas estas cuestiones, bueno, qué objetividad, qué rigor tienen. Recuerdo que una revista hace poco preguntó a cuatro premios noveles que cuáles eran sus fórmulas, entre ellos el famoso Stiglitz, para salir de la crisis. Y era curioso que los cuatro hacían cosas divergentes y en mi entender totalmente equivocadas y me permitiría incluso decir que bastante estúpidas. El problema de la economía no es nada más que una expresión en lo económico de los problemas políticos de civilización y de destrucción de la esencia concreta humana que se manifiesta ahí y solo se pueden resolver tanto los problemas económicos como los medioambientales a partir de una recuperación de los elementos sustantivos del ser humano, en primer lugar, la libertad. Si no somos libres para arreglar el medioambiente, ¿cómo lo vamos a arreglar? ¿Realmente habrá algún sistema parlamentario, algún partido político maravilloso o algún invento de esos que sea capaz de resolver el problema de la participación política de la gente de la calle en la vida política? No, no lo habrá. Por lo tanto, un sistema como el de crecimiento, que no renuncia tasativamente al parlamentarismo, no puede ser solución. Porque quedamos a merced de las idas y las venidas de los teoreticos de la economía. Aquí se ha citado a Stiglitz como una autoridad. Bueno, permitid que me ría. Además de cobrar 30.000 euros por sus charlas, ese señor, ¿qué sabe realmente de economía? ¿Qué sabe esta gente de economía? Si fueran tan listos, ¿cómo han permitido que nos metamos en este lío? Daros cuenta que detrás de eso hay cuestiones mucho más profundas de estructura. O sea, Occidente se está hundiendo económicamente y, bueno, eso es una cuestión mucho más grave, mucho más grave de las formulitas que tal o cual genio de turno nos ofrece o los narcóticos espirituales que se nos vende en la forma de la palabrita tal o la palabrita cual. Por lo tanto, lo primero que os animo es a que renunciemos a los narcóticos espirituales. Vamos a aceptar la realidad en toda su dureza y en toda su crudeza, con rigor. Y vamos a pensar con nosotros mismos. ¿Cómo? Yo os animaría a que nos olvidemos de los economistas. Los economistas son solo ideólogos. No hay una ciencia económica, eso es un invento absurdo. Los economistas solo venden un producto básicamente político. Y entonces, claro, yo no voy a entrar aquí a rebatir si vamos a tener un poquito menos de paro o un poquito más de paro siendo neoliberales o siendo intervencionistas o yo que sé qué. Por ejemplo, es curioso que aquí se ofrezca, se haya ofrecido una fórmula que si yo he entendido bien, a pesar de la ambigüedad, es un proteccionismo. Se ha hablado de proteccionismo, ¿no? Se ha encubierto con una fórmula ecológica y tal, pero el proteccionismo realmente significa un conflicto mundial económico entre superpotencias por el mercado mundial. ¿Qué viene después del proteccionismo? Decirme, ¿qué viene después? La guerra. Viene la guerra. Entonces, esa cuestión hay que mirarla con claridad. Yo tengo que decir ahora que algunos de los libros de Sergio Latucha aquí presentes me sorprendieron por el tono que tienen de narración narcotizante. Es decir, se ofrece todo. O sea, vamos a tener prosperidad y al mismo tiempo vamos a tener un medioambiente restaurado y vamos a tener tal y tal. Eso no es posible. La condición humana no permite tantas maravillas. Tenemos que hacer elecciones y esas elecciones son dramáticas. Y estamos ante un momento dramático y tenemos que vivirlo como tal. Y eso es lo que ha significado, en definitiva, el 15M en su mejor esencia. No es lo que está pasando últimamente, que es una degradación de un movimiento por razones que en su día quizá se analicen, ¿no? Quería decir que yo tengo un texto que se llama Pensar el 15M, que pronto saldrá a la luz hecho por un edificio. Por lo tanto, yo os animo, por ejemplo, si no profundizamos en la destrucción de la esencia concreta humana planeado por el Estado y por las multinacionales desde hace mucho tiempo, no podremos entender esta crisis económica. La destrucción del ser humano como tal tiene una repercusión económica clarísima. Tiene un motivo político. Los seres destruidos son dóciles, pero los seres destruidos no son buenos productivamente. ¿Por qué Europa es tan incompetente productivamente? ¿Por qué las potencias emergentes avanzan? Realmente están desalojando a los productos europeos del mercado mundial. Detrás de eso hay una crisis muy grave. Hay un modo de vida, un estilo de vida que no funciona. A mí me resulta muy triste ver que el 15 de octubre pasado salieron 800.000 personas a la calle. ¿Qué pedían esas personas? No pedían nada. Han salido a demostrar el pánico que les provoca y lo que se viene encima. Entonces, en un ataque de miedo van allí a ver que haya un milagro, ¿no? A ver si papá Estado se acuerda de ellas. Pero yo me pregunto, hace cinco años, cuando todo aparentemente iba bien y aquí se estaba destruyendo el medio ambiente a partir de un consumo frenético de lo cual es responsable el Estado, por supuesto, y el capitalismo, por supuesto, pero también cada uno y cada una que consume, ¿dónde estaba esa gente? ¿Cómo me puedo yo fiar de una gente que ha cambiado en cuatro años y qué es lo que pide ahora? ¿El retorno a la sociedad de la abundancia o un cambio sustantivo de la sociedad, del ser humano y de nuestra cosmovisión? Eso es lo que se va a poner sobre la mesa. Entonces, todas las recetas blanditas e insustanciales quedarán fuera de lugar en cuanto a que la crisis actual se vaya profundizando porque efectivamente ya se ha intentado todo. Primero recetas quinesianas, recetas intervencionistas del Estado. Ahora se pretende, bueno, lo que se ha dicho aquí, ¿no? Me ha dejado muy sorprendido oír que incluso se pretende el proteccionismo, ¿no? Bueno, pues después de todo eso, cuando todo eso fracase también porque no va a la raíz de los problemas, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vivir nuestra época con la conciencia que es un momento crítico y tenemos suerte de vivirlo. Lo malo han sido estos 30 años trágicos desde el final del franquismo hasta hoy en que hemos sido manejados por una socialdemocracia perversa y canalla y por todos los grupos progresistas e izquierdistas que nos han enseñado a consumir, a ser malvados y a convertirnos en unos canallas como ellos. Entonces, ahora tenemos una oportunidad de plantear las cosas de otra manera, pero empecemos por el rigor. O sea, las recetas económicas hay miles. Tengamos valor para decir no. Todo eso son, no sé, yo es que a veces me siento avergonzado de leerlas y oírlas. Todo eso es como a los niños cuando se les cuenta una historia para tranquilizarlos. Entonces, vamos a ver cuáles son las verdaderas razones de la crisis y vamos a buscar lo que hay detrás de ella, que es el elemento humano, el factor humano que se olvida sistemáticamente. Yo quiero decir que el problema fundamental del decrecimiento se podría definir de la siguiente manera. En primer lugar, olvida lo humano. Solo se preocupa de la ecología. El medio ambiente, aunque hubiera un medio ambiente perfecto en una situación de dictadura política, sería aceptable. Y en segundo lugar, se olvida de la transformación integral de la sociedad, lo que yo en la hoja o en el folleto que os he dado llamo revolución integral. Hay un momento en que nuestras sociedades se están hundiendo y nada de lo que hagamos va a evitar que se hundan. Pero nosotros tenemos que aprovechar esa situación para poner sobre la mesa una recuperación total de la civilización, de la sociedad, del ser humano y de nuestra escala de valores. Y no para buscar si lo de Islandia funciona o no funciona, o si vamos a pagar la deuda o a dejarla de pagar. Porque eso no es nada. Eso no es nada. Y de hecho, en el fondo, en el fondo, está el problema gordo de que hay una reorganización de los poderes económicos en el plano mundial que en un momento u otro se resolverá por medio de la guerra. Ahora, recordemos cómo se llegó a la Segunda Guerra Mundial. No es totalmente así, pero es muy probable que sea así. Cualquiera que lea un manual del ejército norteamericano dice que toda la estrategia actual se dirige a la contención de China. La contención de China, la contención de China. La contención por procedimientos militares. Por lo tanto, esa es la realidad. No se trata de que vengamos aquí a ofrecer esta fórmula salvadora, sino ¿cuáles son los hechos? Dediquemos un tiempo a estudiar la durísima realidad. Y luego, a partir de ahí, examinemos los hechos. Entonces, por ejemplo, en las ocho R's del decrecimiento y ocho de menos, en primer lugar, algo muy querido para mí, la reforestación. No existe la reforestación. ¿Por qué? Es fundamental. En la península ibérica, yo he calculado, o ponemos en lo que queda de siglo dos mil millones de árboles de especies autóctonas, o se convertirá en un desierto. ¿Eso cómo se va a hacer? Por ejemplo, ahora mismo, estamos sufriendo una ola de calor en otoño. Esta ola de calor es fatal para la regeneración del bosque autóctono, súper fatal, porque el estrés hídrico que traería el arbolado, sobre todo el más pequeño del verano, sigue en el otoño. Esas cuestiones no se pueden dejar a un lado porque son sustantivas. Y de esto no se dice nada en todos los textos que yo he leído del decrecimiento. Entonces, segundo lugar, tenemos que pensar en términos de revolución integral, de transformación sustantiva del orden constituido de las personas y de nuestra escala de valor. Todo lo demás es entrar en el juego del sistema, ofrecer esta receta o esta otra, que solo pasará un añito o dos para que eso se venga abajo. Os recuerdo que hace dos años los listorros de la economía nos decían no, todo esto con recetas keynesianas se resuelve, verás tú. Hicieron un año de aplicar recetas keynesianas y todavía estuvo peor todo, ¿no? Entonces dijeron no, pues ahora vamos a aplicar recetas intervencionistas. O sea, están dando simplemente palos de ciego, no tienen ni idea. O quizá lo saben y no nos dicen qué es lo que están pensando. Puesto que los economistas básicamente son ideólogos y venden ideología. Y venden calmar a la gente y tenerla controlada mentalmente. Por lo tanto, lo que necesitamos es, vuelvo a insistir, una comprensión objetiva de lo que está pasando. Y por lo tanto, las teorías salvacionistas, omni-explicativas, que tienen recetas para todo, deben ser dejadas a un lado y tenemos que defender a un análisis riguroso. Bueno, pues siempre se ha dicho. Gracias.